¡Qué olas de YouTube! Bueno, hoy vamos a ver el choque cultural de una feminista. Vamos a ver el choque cultural de una feminista que definitivamente no se va a vivir a su país porque a pesar de que su país es mucho mejor, ella es masoquista y le gusta vivir en otro país, que es mucho peor. Pero bueno, vamos a ver el choque cultural de esta feminista. Pequeño choque cultural que he tenido hoy. Hoy es 8 de mes, Día Internacional de la Mujer. Y digo internacional porque hasta hace un rato he pensado que era una cosa solo de España. O sea, yo vivo en la segunda ciudad más grande de Suiza, Basilea. Y a los suizos se las pela de una manera espectacular. Claro, porque las mujeres suizas tienen dos deditos de frente. Los dos deditos de frente, que bueno, que de ti no puedo decir eso, porque tienes una frente bastante prominente. Pero bueno, digamos que tú tienes mucha frente, pero debajo de esa frente, pues no, no, no. No hay nada. ¿Sabes? Es un cacahuate. Es la canción de Bo Esponja. Soy un cacahuate. Adentro hay un cacahuate dando vueltas ahí. Un manisito, ping, jugando a pinball dentro de tu cabecita. Entonces dice ella que ha vivido en Basilea durante dos años y que es como que no. ¿No será que las mujeres en Suiza tienen un poquitico más que tú de materia gris? No lo sé. Digo yo, puede ser lo más probable. Y no salen a romper todo. No salen a pedir derechos que ya tienen. Derechos que ya de por sí existen. Porque que me diga una feminista un derecho que no tengan. Un derecho que tenga el hombre y ellas no tengan. Que me diga uno solo. Esta misma. Le invito a un debate mañana en mi canal. Aquí, en este canal. Le invito. Mañana si quiere. Que me diga uno solo. Pero bueno. Vamos a ver cómo sigue. He vivido dos años en Zúrich. Y es que no se hace nada. O sea, no hay ni una sola manifestación. No, claro que no. Claro que no. Hay personas inteligentes en Zúrich. Hay mujeres muy inteligentes en Zúrich que no van a salir a reventar toda la ciudad. Y de alguna manera pedir, vuelvo y repito, derechos que ya tienen. No. Son personas que son inteligentes. Que tienen los deditos de frente. O no tienen los deditos. Vuelvo y repito. La frente en tu caso no cuadra bien. No cuadra bien. Pero sí el cacahuate adentro de la cabeza. Ya. Eso es todo. Amiga. Por eso es que no salen a romper todo. Por eso es que no salen a parar el tráfico. Por eso es que no salen a hacer todas las estupideces que tú estás haciendo. A decir todas las estupideces que tú estás diciendo. Porque aquí adentro. Aquí adentro hay algo que se llama materia gris. Que uno la usa para pensar. Y a ti no. Las neuronas no te están chocando. No te están chocando. Una la tienes para cocinar y la otra para fregar. Y la otra para no cagarte en la cocina. No te chocan. No te chocan. Juegan a pinball pero entre ellas no chocan. ¿Sabes lo que te digo? No chocan. Vamos a seguir. Ni una sola referencia. No lo ves tampoco en redes sociales de gente de aquí. Es una cosa que me ha llamado un montón la atención. Como mismo pasa por ejemplo con el día del hombre. Que para quienes no lo sepan. Creo que es el 19 de noviembre. Tú has visto que sacamos los hombres a la calle a decir. Oh somos los que más nos suicidamos. Oh somos. No, no. No. Ya pasó. 19 de noviembre pasó. No te enteraste. No pasó nada. ¿Ya? Y me gusta que sea así. Me gusta que sea así. ¿Ya? Y ahí exactamente lo mismo. Todavía mantienen una tradición más estoica. Una tradición. Bueno precisamente. Una tradición. ¿Ya? No la estupidez progresista esta. Que supuestamente es progresismo. Cuando es regresismo precisamente. Salir a las calles. A romper todo. Y a pedir cosas que ya tienen. No. Son inteligentes. Dicen. Bueno este día me lo disfruto con mi marido. Con mis hijos. Etcétera. Etcétera. Con mi familia en general. Etcétera. 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 Son mucho más inteligentes que tú. Obviamente son mucho más inteligentes que tú. Sobre todo porque claro. En España que somos un país progresista. Y que lo reivindicamos muy a lo grande. Claro. Claro. Porque ustedes en España son un país que es progresista. Y que lo reivindican muy a lo grande. Pues vete por España. Vete por España. Claro. Por eso Suiza en todos los parámetros habidos y por haber. De esta tierra está por encima de España. Pero bueno. Tú tienes la elección. Fíjate. Tú puedes irte a vivir a España. Porque Suiza hasta donde tengo entendido. Ni siquiera forma parte de la Unión Europea. Vete. Regresate a España. No tienes ningún problema. regresate si es que suiza como no es un país progresista de ti no te gusta yo te digo la realidad yo me fui a mi país y a mí no me gusta mi país a mí no me gusta el comunismo ese supuesto progresismo comunista socialista y todos losistas esto que ustedes tienen por ahí a mí no me gusta por tanto y demás yo no regreso a mi país yo creo que mi país es una mierda bueno no mi país yo creo que los que gobiernan a mi país son una pelota de mierda si tú crees que tu país los que están gobernando tu país son súper progresistas y todo lo que están haciendo está muy bueno regresa de españa campeona regresa te claro pues es algo que se sabe que hasta alguien que esté en una cueva sabe que ellos 8m pero aquí alguien que esté en una cueva en españa sabe que es 8m claro porque ustedes salen paran todo el tráfico destruyen todo queman contenedores hacen de todo no siempre pero en muchas ocasiones y le queman las iglesias méxico etcétera 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 claro por eso se sabe que es 8m por eso pero en suiza como tienen como te digo las neuronas no están jugando a pinball en la cabeza pues simplemente las mujeres no hacen ese tipo de cosas y tratan de compartir ese día como cualquier otro como personas decentes como personas normales compartiendo con su familia ya no reivindicando que el macho patriarcal es malo y que el macho patriarcal y el patriarcado capitalista las está oprimiendo son mujeres inteligentes a mí y nada de nada de nada me llega a pensar que a lo mejor sería otro día del año digo igual es que en españa no hacemos el 8m no no es que no son idiotas en otra época como el tema de del pride pero no es que soy y a ver luego me he puesto a pensarlo y sí que tiene sentido o sea este es un país muy tradicional muy machista claro pero si es un país muy tradicional y muy machista suiza regresa de españa pero si es lo que yo le digo a todos los cubanos que dicen que eeuu es una mierda todos los venezolanos que dicen que eeuu no sirve hermano regresate regresate para cuba que te puedes comprar el pasaje yo se los pago te pago el pasaje a cuba y te pago el pasaje a venezuela regresa de españa a ti no te paga un carajo porque tú tienes dinero obviamente regresa de españa si ese suiza es un país muy tradicional y muy machista que por cierto siendo machista y tradicional le da 25 mil veces mejor que españa que todavía no ha recuperado el pib de 2019 después de la pandemia españa todavía no ha recuperado ese pib pero bueno regresa te regresa de españa pero si es país que a ti te gusta yo es lo que nunca voy a entender progresistas que quieren vivir en países tradicionales comunistas que quieren vivir en países capitalistas yo es que no son cosas que no entiendo de verdad no me entran en la cabeza regresa te mira que simple es regresa te y no muy avanzado en esos aspectos claro claro suiza no es avanzado en esos aspectos de españa si desde la vuelta es que premia mucho que la mujer no trabaje claro mira hay un tema aquí que es muy interesante el hecho de que la mujer no trabaje y de que se ocupe de las tareas domésticas que por ejemplo se da en mi caso en mi caso se da precisamente ayuda mucho al hombre ya a trabajar muchísimo más aquí donde yo vivo son las 1 y 41 de la mañana y yo estoy grabando este vídeo porque porque mi esposa ya está durmiendo con mi niño ok y entonces como eso nos da la facilidad de que yo me puedo esforzar trabajando muchísimo más y ella puede vivir una vida relativamente más tranquila ya pues para nosotros es la manera en la que organizamos nuestra casa en la que organizamos nuestra relación como ustedes les han vendido el cuento de que salir ahí a trabajar al mercado laboral es lo mejor que hay en el mundo cuando no lo es créeme que no lo es ya porque las mujeres europeas quizás sean privilegiadas pero créeme que cuando mi mamá tenía que salir en cuba porque mi papá tenía problemas en la espalda y tenía que salir a dar bicicleta dos tres horas todos los días y terminó con el útero casi casi con cáncer y se lo tuvieron que sacar no fue nada gracioso para ella porque tenía que trabajar como una demente pues entonces en ese momento tú me hablas de tradición y de machismo y de no sé qué y de no sé cuánto mientras tanto a ti que te importa cómo las personas organizan su vida a ti que te importa si mi esposa es ama de casa que por cierto yo también hago las cosas de la casa pero bueno entre los dos nos vamos manejando aquí te a ti que te importa cómo las personas organizan su vida claro como ustedes les han vendido y por ahí obtuvieron el doble en lo que es recaudación precisamente de impuestos cuando le vendieron a la mujer que no no si vienes a trabajar si sales al mercado laboral es todavía mejor claro si es que en vez de tener solamente al hombre otorgando impuestos al estado iban a tener un dos por uno y mira que te voy a poner hasta las escuelitas y todo que la vas a pagar tú mismo de tus impuestos te voy a poner las escuelas y te voy a decir que son gratis de pelotudo te voy a decir que son gratis te voy a poner las escuelas y ustedes dos trabajando pagando mi impuesto a mí y tus hijos ni siquiera los vas a criar tú eso es lo que te ha vendido el estado como bueno a las personas como tú que las neuronitas le están jugando al pinbal en la cabeza eso es lo que le ha vendido el estado a las mujeres como tú lamentablemente vamos a ir a nivel impuestos y demás me refiero pero pero sí ha sido mucho que sí 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 a nivel impuesto a nivel impuesto me refiero yo también a nivel impuesto me refiero yo también claro ahora son dos por uno dos por uno y después te vendo educación y sanidad gratis mentira te lo saco de tus impuestos pero tengo dos por uno te vendo educación y sanidad gratis negocios redondos negocios redondos del estado sin duda alguna y están las personitas como tú que siguen con la misma tontería pero bueno y esto ha sido un choque cultural que he tenido porque bueno porque bueno en años anteriores pues no me ha dado por pensarlo y este año que vivo en no es que pensaste imagínate tú pensaste y ya para ti eso es un gran esfuerzo te tomó dos años hacer hacer este gran esfuerzo de pensar algo imagínate tú de aquí a que tus neuronas puedan chocar de nuevo pueden pasar cinco años y que te des cuenta de que el feminismo es una estafa y aquí a que tus neuronas choquen de nuevo pueden pasar cinco años fácil encantado de la vida te lo digo así de verdad la ciudad digo bueno voy a salir a ver qué hay y literal no había nada claro que no hay nada amiga claro que no hay nada las personas inteligentes no necesitan estar viendo qué es lo que hacen las demás para vivir las personas inteligentes no necesitan meterse en la vida de los demás las personas inteligentes viven su propia vida amiga eso es lo que hacen las personas inteligentes parece que en suiza hay muchas veces en españa lamentándolo mucho españoles que la mayoría de los que me ven son españoles dice que cada vez son más me ve muchísima gente inteligente pues ya está cambiando también la mentalidad ya y no es precisamente a tu mentalidad amiga no es precisamente a tu mentalidad así que bueno agraciadamente son cada vez más jóvenes los que se están sumando a nuestra causa y no a la de ustedes porque de verdad que es que ustedes estaban llevando su país españa que por cierto tú no vives en él dices que es progresista pero no vives en él por la vida de la perdición nos vemos la próxima aventura gente chao chao